Hace un tiempo debió escribirle una canción A ese maestro, al intelecto, al gran pensador La calle Paula lo vio nacer en los ríos que año después El que cultiva la rosa blanca en el corazón Toda la vida y obra de José Martí la trabajamos con los niños También trabajamos con los maestros, pero con los niños mayormente Le montamos el coro, todos los repertorios de canciones que tenemos de José Martí Montamos solistas o a dúos también Piedad tiene una muñeca que trata con mucho amor A mi muñequita negra ella la llamó Leonor El día de su cumpleaños a Piedad le regalaron una muñeca rosada con cabellos dorados Piedad le dice a la muñeca Háblame señora, háblame señora hermosa En coche quiere pasear, ¿qué le pasa? No me escucha, conmigo no quiere hablar Por eso se fue a buscar a su muñeca de siempre La currucó junto a ella y susurró muy bajito para que nadie lo oyera Te quiero mucho Leonor, mi linda muñequita negra Las obras que más he estudiado son las de la Edad de Oro Nene Traviesa, Señor Don Pomposo José Martí escribió la Edad de Oro para todos los niños Era un hombre que luchó por la libertad, quería mucho a los niños Le dedicó un libro a su hijo Ismaelillo ¿Y a ustedes les gustan las poesías y los cuentos de José Martín? Sí, son muy preciosos Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para mi amigo sincero que me da su mano franca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!